Aquí presentamos los 5 mejores fundas para coche. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Greatol funda para coche exterior del coche impermeable cubierta coche. La cubierta automática está hecha de poliéster 210T de una sola capa, transpirable y de alta densidad. Que es mucho mejor que 190T para resistente al agua, uso inmune y también inmune al desgarro. Durable que muchas situaciones similares. La capa plateada es inmune a los calores y muestra un alto nivel de sensibilidad en verano. Ligero, fácil de colocar y quitar. Número 4. Líder accesor y esfunda para coche a prueba de polvo. Estamos hablando de la cubierta menos costosa de esta lista de verificación, que también es de gran calidad. La marca OMDOX se ha asegurado de proporcionar un elemento exterior con gran resistencia a la suciedad, la lluvia y también a los elementos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Sail Novo funda para coche exterior negra impermeable resistente al sol. Tiene unas medidas de 4,8 x 1,9 x 1,8 cm y además incluye una banda elástica que lo sujeta mejor al vehículo y evita que se vuele con el viento. Además, está construido con un material blando que no daña la pintura y también consta de nylon y también de PVC. Tiene un material reflectante que protege contra los rayos ultravioleta peligrosos y también viene equipado con cobertura de seguro antirrobo, una banda de seguridad para usar protección adicional contra el viento y también con bandas de goma que se ajustan muy posiblemente. También es lavable y se puede utilizar tanto dentro como fuera de casa. Cuenta con cintas reflectantes para evitar contratiempos. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. FUJUAS funda para coche exterior negra 210T. Comenzamos con un modelo de alta gama creado para su automóvil y SUV, que viene totalmente personalizado, con las medidas precisas de su automóvil y también detalles extremadamente de moda en su diseño. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.